Para algunos es el cardenal Leopoldo Brenes, para otros el arzobispo de Managua y presidente de la conferencia episcopal. Para muchos feligreses sigue siendo Leopoldo o el padre Polo, el mismo sacerdote que le tome el pulso a la vida nacional conversando y escuchando a la gente. Arlen Cerda acompañó al arzobispo de Managua en varios momentos de su actividad pastoral cotidiana y conversó con el cardenal sobre los últimos pronunciamientos de la conferencia episcopal en torno a las controversiales elecciones del 6 de noviembre. Esto fue lo que nos dijo. El cardenal Leopoldo Brenes Solórzano dirige el arquidiócesis de Managua desde hace más de una década. A sus 67 años de edad y con 42 años de ser sacerdote, el cardenal, o polito, como le llama la gente con cariño, aún se siente como un párroco más. ¿Qué quiere la gente de nosotros los obispos? O sea, que seamos personas normales, que estemos cerca de ellos, que vivamos con ellos sus celebraciones y para mí eso es un gran reto. La iglesia católica nicaragüense enfrenta tiempos difíciles. Las encuestas indican que cada vez hay menos católicos en el país mientras crecen las iglesias protestantes. La institución también se ve cuestionada ante las demandas de una época moderna. En su acto diario con la gente, el cardenal lleva una especie de termómetro del pulso de la vida nacional. Hay muchas personas que se acercan a mí para, primero, para pedir mi oración. Hay los problemas de la familia, de las situaciones que están viviendo, de las inquietudes de sus hijos que no han podido realizar sus ideales por la pobreza que tienen, que algunos se han quedado sin ir a estudiar. Bueno, o sea, de todos los problemas que se puedan dar. ¿Y la gente más pobre de qué le platica? ¿De qué le habla? De su fe, de su relación con Jesucristo, pero también de la carestía que están viviendo. Siempre me piden que ore para poder conseguir un empleo, que las cosas no suban tanto, que la canasta básica no suba tanto. ¿Qué tan frecuente son este tipo de demandas? Casi permanente. Yo creo que cuando se habla en las encuestas, que es lo que más la gente reclama, es la cuestión del empleo. Me dicen algunas personas, miren, nosotros somos cinco personas, solo está trabajando uno. Hay cuatro que están sin trabajo en la casa. Entonces me dicen, ore para que no pierda mi trabajo. El Cardenal Brenes atiende de martes a viernes en la Curia Arzobispal. ¿Siente que ha variado el tipo de gente que se acerca a usted? No, yo me siento como un párroco. Es la gente sencilla, la que más se acerca. Es la que me codeo constantemente. Y ahora en su labor de Cardenal, ¿se acercan más políticos que antes o menos? Casi igual. Y sobre todo se acercan cuando hay algunas campañas, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas piden los políticos? No, a veces llega a compartirme cuál es su proyecto y lo presentan como el mejor proyecto para solucionar los problemas del país. ¿Le piden alguna intercesión con el gobierno? No. Generalmente llegan para compartir y escuchar una voz de mi parte. Porque en primer lugar, yo no tengo simpatía ideológica para X o Y partido. Porque desde que era seminarista y en el momento de ordenarme, yo pensé que cuando uno es sacerdote, sacerdote de todos, yo no me podía casar ni con una determinada línea política, como tampoco me puedo casar con una determinada línea pastoral o movimiento. El Cardenal es de sonrisa fácil y se expresa con palabras sencillas. En sus homilías utiliza el tono de un padre o maestro cariñoso, pero también es cauteloso en sus declaraciones para los medios de comunicación. Ahora que venga, ahora que venga con calma. El padre de origen español, Rafael Aragón, conoció a Leopoldo Brenes cuando él era un sacerdote joven de blue jeans y cabello largo. El pelo largo no se lo ha cortado, pero los blue jeans ya no aparecen tanto en sus imágenes. Están más con sotana, con todos los ornamentos. ¿Cómo definiría yo ahora a Monseñor Leopoldo? Es un obispo muy popular, muy cercano a la gente, sobre todo a la gente sencilla o acompañar a los sacerdotes en sus problemas, en sus dificultades y que haya un ambiente muy fraterno entre ellos. Es una persona que yo siento accesible, que tiene un carisma de bondad, un carisma conciliador, pero hay otra parte que hace contraste con esto. Es algo que no solo tiene que ver con él, sino en general con el boato de la iglesia católica. Los trajes episcopales, la mitra. No me imagino yo a Jesús así. Yo espero poder ver en don Leopoldo a esa persona cercana, a ese polito, que me inspira confianza. Perenes también es presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. La instancia que congrega a los obispos nicaragüenses se pronunció recientemente sobre el actual proceso electoral. Unas elecciones en las que está prohibida la observación y la segunda fuerza política del país ha sido excluida del proceso. Ante las situaciones de hecho creadas por decisiones irregulares en torno a las próximas elecciones que han originado posturas y reacciones muy diversas en la población, deseamos iluminar desde nuestra fe como pastores de la iglesia este momento histórico. Votar es un derecho. La decisión de votar o no votar o la de votar por determinada opción debe ser tomada por cada persona desde el interior de su conciencia. La teóloga laica María López Pijil ha destacado la novedad del mensaje episcopal, que por primera vez no ha llamado directamente a votar. Todo mensaje de los obispos previo a un proceso electoral exhortaba a votar, exhortaba a participar y este no. Este abre dos posibilidades y dice que ambas posibilidades debemos decidirlas en conciencia. Eso es tremendamente novedoso. Es decir, ellos recogen el ser o no ser, that's the question, que hay hoy en día en este país, que es votar o no votar. El Cardenal Brenes explica los motivos que tuvo la conferencia episcopal para pronunciarse. Los obispos comenzamos a reflexionar que ante estas situaciones especiales era importante hablar al corazón de la gente y dejar en libertad, en estas situaciones de irregularidad que nosotros notamos, que darle la libertad a la gente, que desde su conciencia pudieran tomar la mejor opción. ¿A qué se refiere la iglesia cuando dice hay irregularidades? Nosotros lo meditamos en las situaciones especiales que estuvimos viviendo, en normas que se tomaron por parte de las instituciones del gobierno y actitudes que teníamos dentro de los partidos de la oposición, que nunca se ven datos. Hay unas situaciones como muy especiales que vivimos en este periodo y que lo estamos viviendo en este momento. Cuando hablan de situaciones de hecho, ¿a qué se refieren? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se dio la cuestión de la Corte Suprema de Justicia, que yo lo dije en una ocasión, hubiera sido mejor que esto se hubiera dado hace dos años. Pero también situaciones de que un partido de la oposición nunca pudieron sentarse a dialogar, las partes que estaban divididas. Entonces son situaciones de hecho que uno las mira y que de una u otra forma el pueblo las está viendo y que son parte de esta experiencia que vivimos en Nicaragua. ¿Con eso se refiere a cuando cambiaron la representación legal del PRI? Sí. Siete semanas después de que un fallo judicial arrebató la representación legal del Partido Liberal Independiente a Eduardo Montealegre, una resolución del Consejo Supremo Electoral ordenó destituir a 28 diputados de la oposición. Los obispos han cuestionado las decisiones políticas del gobierno, pero también critican a la oposición. Hay una parte del evangelio que dice que cuando yo voy a luchar contra alguien y veo que no lo puedo vencer, en términos muy nuestros sería tener un plan B. Y creo que en mucho que está nuestro político pasó, faltó un plan B. Y ese espíritu de lucha permanente, pero que la gotita de agua no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. En junio de este año, los obispos advirtieron en un mensaje pastoral sobre el riesgo de que en Nicaragua se pueda establecer un régimen de partido único. Cuando se habla de un partido único, quiere decir que la otra parte de los ciudadanos que tienen otra manera de pensar, quedarían prácticamente afuera. Y eso, en vez de progresar en un país, prácticamente la atrasa. Porque cuando llevamos una sola línea, eso no significa que yo tenga toda la verdad. Es bien importante poder escuchar a otros que también pueden aportar algo. Y por otro lado, yo siempre también he hecho un pequeño ejemplo, que digo que en Nicaragua somos como una barca. Y no solamente el que lleva el timón, el que tiene la responsabilidad de la barca. Y en el momento que se va a hundir, todos tenemos que aportar lo mejor. Lo que yo siempre digo, aportar nuestro granito de trigo. Entonces cuando nosotros pensamos en eso, decíamos, un partido único no puede ser de mucho beneficio para el país. Porque nos estamos privando de otras ideas que pueden, sin necesidad de imponerse, pueden ayudar al progreso y al desarrollo de la patria. Hace más de dos años, la Conferencia Episcopal se reunió con el presidente Daniel Ortega y le presentó un documento con un diagnóstico exhaustivo de los problemas y desafíos del país. El encuentro no produjo ningún resultado. Para mí, la Iglesia no tiene que articularse con el poder. Y esto no quiere decir que el Cardenal Brenes esté articulado con el poder. Pero esa formación teológica fuerte que tuvo en Roma con el Papa Juan Pablo II, me parece que le impide a tener una posibilidad de hacer un análisis de la realidad eclesial y de tener un planteamiento más profético en la actual coyuntura que vivimos en Nicaragua. Los obispos y funcionarios del gobierno únicamente se reúnen para abordar asuntos puntuales. El obstáculo mayor que tenemos es cuando recibimos donaciones del extranjero. No es general, porque no están entrando todos los días, sino ya cuando entran, que nos tardan un mes, dos meses. Y entonces a veces tenemos que recurrir al MinSA para que se nos apresure a sacar los contenedores. Le digo que en la mayoría de los casos se hemos encontrado, pero siempre ha habido ese pegón de esperar. Los obispos promueven los derechos humanos de los migrantes nicaragüenses y los migrantes extranjeros que transitan a través de Nicaragua. También abogan porque la población pueda practicar libremente la solidaridad con los más necesitados. Muchas veces se puede mirar alguna solidaridad y a lo mejor el gobierno en esa cuestión es muy celoso de verlo desde una parte política. Si usted tiene que responder sí o no a si hay privatización de la solidaridad en este momento de parte del gobierno, ¿cree que la hay o no? Por parte de la iglesia nosotros... ¿De parte del gobierno? No, que el gobierno con nosotros no. ¿Y el gobierno con las personas? Creo que se ha dado en los casos que tú mencionabas. ¿Y qué piensa usted al respecto cuando se dan este tipo de casos? Yo creo que tendríamos que ver que las personas no lo están haciendo por ganar aplausos, cosas por el destino, sino por apoyar. Y creo que verdaderamente es lamentable, ojalá, que el gobierno piense eso, de que eso no va a afectar en nada, que a alguien le lleven un poco de comida, pues no tiene ningún problema. ¿Has tenido la oportunidad de comentar con algún representante del gobierno esta preocupación por esa privatización de la solidaridad o esa criminalización de la solidaridad que se da? Eso, nosotros no lo hemos tratado a fondo, lo hemos comentado, pero no lo hemos tratado a fondo. A lo mejor en una de las asambleas próximas que tengamos, quizás los obispos proponen eso y lo sienten como una cuestión más fuerte para tratarlo y luego buscar las soluciones de vida. El Cardenal Brenes es una persona de puertas abiertas para todos y se le acercan personas de todas las tendencias políticas. Cuando la gente se acerca a nosotros, se acerca con mucha confianza. No solamente conmigo, cuando platicamos con los obispos, nosotros sentimos que la gente se acerca con mucha confianza a nosotros y se acerca con mucha libertad de tocar todos los temas sabiendo que eso nosotros lo guardamos para nosotros mismos. ¿Y en la sociedad usted percibe que la gente se expresa con libertad o con temor? Yo pienso que muchas veces no lo hace con mucha libertad, sobre todo si se está trabajando en X o Y institución gubernamental, dice lo que yo digo, me puede ir mal, pero con nosotros sí se expresa. ¿Y cómo percibe usted ese hecho de que alguna gente sienta temor a perder su trabajo por decir algo que piensa? Es triste que tengamos que vivir esa situación, pero son realidades que vivimos y que ojalá puedan cambiar el día de mañana. En enero del próximo año, Brenes cumplirá sus primeros tres años como cardenal y 12 como arzobispo de Managua. La teóloga Michelle Nazli pondera el estilo del cardenal Brenes. No debe ser fácil precisamente jugar ese rol conciliador, pero ¿cómo hacer para que ese papel conciliador no disminuya la capacidad profética? Yo creo que ese es el gran desafío que tiene don Leopoldo. Yo acabo de leer en un correo del Vaticano una frase del Papa Francisco, que dijo que el cristiano debe participar en política y que la política es la forma más alta de la caridad. Ahora, ¿qué entendemos por política? No forzosamente es una política partidista. Posiblemente no deba ser una política partidista porque también podría hacerle perder capacidad profética. Pero sí un anuncio de esperanza y una denuncia de todo aquello que anda mal, pero yendo a la raíz de lo que anda mal. Porque no hay una organización de laicos y que los laicos enfrenten el problema en la política. Decimos que los laicos tienen la responsabilidad en la política, pero si un laico habla en política, te cae el obispo y te dice, bueno, esa es opinión tuya, pero no es opinión de la iglesia. Si son iglesia, también tendrían la posibilidad de manifestarse. Yo creo que es el modelo eclesiológico la debilidad mayor que tiene Leopoldo Brenes. Yo creo que hay mucha fe en uno como sacerdote y a mí personalmente, te digo que eso me cuestiona porque eso significa algo. Yo tengo que estar más cerca del señor. Esa es la visión del cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y también presidente de la conferencia episcopal. Aunque él insiste en presentarse como un párroco más. Su voz representa la indiscutible autoridad moral de los obispos de la iglesia católica. En un país donde todas las instituciones democráticas han colapsado ante el autoritarismo, la conferencia episcopal con su pronunciamiento de junio de 2014 y su reciente advertencia sobre el rumbo del país hacia la imposición de un régimen de partido único simboliza una reserva de credibilidad en la defensa de los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!